Una de las consolas más exitosas de Sony, sin duda alguna, ha sido la PlayStation 4. No al extremo de superar a la PlayStation 2 en ventas, pero sí se metió entre las consolas más vendidas de toda la historia, y además superando a otra grande como fue la PS3. Sin embargo, hoy en día sigue valiendo la pena, ¿qué tendría para ofrecer actualmente y también qué te puede ofrecer en un futuro? Ya sea porque la piensas comprar, o quieres quitarle el polvo y volverla a usar. Pues todo esto te lo diré de la forma más rápida posible. Así que bueno, ya sin más, yo soy Mr. Gamer, procedo a dejar de hablar paja, y vamos a empezar de una vez con el video. Bien, primero les haré un resumen rápido de los datos técnicos de la consola, o bueno, las consolas. Esto es por si alguno no sabe y para darles datos que servirán para el video. Así que bueno, vamos a comenzar por mencionar que hay tres modelos de PS4. Está el FAT, el cual es el modelo de salida de la consola, la Slim, que es el modelo más pequeño y compacto, y la Pro, la cual es el modelo más potente de la consola. Y como observación, muchas personas se quejan del sonido que hace la PS4 FAT. Y no porque suene mal, sino porque suena mucho. Hasta tal punto de que le han hecho muchos memes sobre eso. Pero bueno, solo lo quería mencionar, por si para ti es relevante. Y más diferencias entre estas, tendríamos el almacenamiento que disponen. Al menos en los modelos de salida. Pero en teoría, todas cuentan con versiones de 1TB. Ahora, los tres modelos de la consola, usan el mismo control. El cual es el DualShock 4. Y que resulta ser cómodo, aun cuando lo usas por un largo periodo de tiempo. Y además, si mejoró al control de la PS3. Variando más que nada en diseño, pero para mejor. En cuanto a la interfaz de la consola, pues es muy simple de usar. Y casi cualquier persona pudiera manejarla. Así que aquí tampoco tendrás problemas. Y bueno, creo que esos serían todos los aspectos a mencionar sobre estas consolas. Al menos los más importantes. Y los que deberían saber para el video. Así que vamos a pasar con saber que puedes hacer con esta consola actualmente. Y la verdad es que como siempre digo. Nada que no pudieras hacer con esta consola cuando salió. Pero es que hay que darle valor a lo que ofrece. Ya que tiene mucho que darte hoy en día. Porque si eres de los que solo juegan Free2Play. Pues creo que esta consola puede ser de las mejores opciones que puedes escoger. Ya que si la consigues a un buen precio. Tienes todos los juegos gratuitos y populares. Como son Fortnite, Warzone, Rocket League y etc. Y muchos probablemente seguirán actualizándose por un buen tiempo. Así que como digo. Puede que sea de las mejores opciones. Aunque como ya mencioné. Vale la pena solo si es por un buen precio. Pero de eso ya hablaré más adelante. Sin embargo y a mi parecer. Sería un pecado solo jugar los Free2Play con esta consola. Ya que el catálogo que tiene es sumamente brutal. Con juegazos para todos los gustos. Consiguiendo shooters, hack and slash, RPGs. Ah no, ese no era. RPGs. De conducción y varios géneros más. Con títulos destacables en cada uno de ellos. Y que si no los conoces. Pues tengo varios tops en el canal. Donde te recomiendo los mejores juegos que tiene esta consola. Pero bueno además de los ya mencionados. Tenemos la buena cantidad de exclusivos que puedes conseguir. Encontrando las dos entregas de The Last of Us. Los God of War. El primer Marvel's Spider-Man. Y el Miles Morales. Days Gone. Y algunos más que son unos juegos brutales. Y que le añade mucho valor a esta consola. A la hora de considerarla. Porque hoy en día. Tener semejante cantidad de exclusivos. Y sobre todo. De buena calidad. Es muy difícil de conseguir. Y otra cosa que pudiera considerarse. Aunque no lo veo tan relevante. Son los modos multijugador. Y me refiero a si únicamente quieres jugar online. Y no te importa nada más. Ya que tendrás que pagar suscripción. Y ahí no lo veo tan rentable. Pero si para ti si es un apartado importante. Pues si podrás disfrutar de un multijugador activo. En la gran mayoría de juegos. Ya que muchos presentan crossplay. Y en el caso de que solo jueguen usuarios de Playstation. Ciertos juegos tienen jugadores. Tanto de PS5 como de PS4. Pero siempre ten presente. Que para ello tienes que pagar. A excepción de los free to play. Ya que por estos no se debe pagar ninguna suscripción. Sin embargo dejando de lado el presente. Y pensando en un futuro. Pues hay que tener en cuenta. Que esta consola está llegando a su fin. Y no me refiero a que vaya a morir. O algo por el estilo. Sino que muy pronto dejarán de sacarle juegos nuevos. A esta. De hecho ya lo estamos empezando a ver. Con varios títulos. Como es el caso del Baldur's Gate 3. Que saldrá en septiembre para consolas. También está el caso de Marvel's Spider-Man 2. El cual solo saldrá en PS5. Y bueno. De más que están dejando de lado. A la octava generación de consolas. Pero hey. Tal parece que saldrá una versión. De Jedi Survivor. Para PS4 y Xbox One. Por lo que si te pasaste el primero. O te termina gustando la serie. Pues parece que podrás jugar la secuela también. Y bueno quizás quede un que otro AAA por salir. Pero nos estamos acercando a esa época. En la que solo sacan Fifas. Y un que otro Call of Duty. Para al final dejar de sacar juegos por completo. Para esta consola. Es triste pero tarde o temprano llegará. Y esto mismo nos lleva al siguiente punto. Ya que si morirá próximamente. ¿Cuál sería un buen precio a pagar por esta? Y pues creo que pagando menos de 200 dólares. Está bien. Y si la consigues por menos de 180. Pues ahí ya sería casi una ganga. Por cierto. ¿Alguien me explica qué coño es esto? Al menos en Ebay si existe la posibilidad a ese precio. Porque mi país ni por asomo me parece rentable. Ya que parece que se dan un raquetazo. ¡Raquetazo! Igualmente si piensas comprar una PS4 Pro. Ya que por más de que te dé la mayor calidad gráfica. De todas las PS4. Por el precio que la llegas a conseguir. Pues no vale mucho la pena. Ya que por un poquito más. Te vas por una Series S. Y si la consigues en oferta. Pues ni se diga. Y si lo sé. No es Playstation. Pero ya es una consola de actual generación. Y te va a asegurar un montón de juegos. De ahora en adelante. Y además también juegos de la octava generación. Séptima y hasta sexta. Gracias a la retrocompatibilidad. Pero bueno. Si quieres saber más de las Series S. Ya tengo un video en el canal. El cual recomiendo que vayas a ver. Pero como te digo. Si la consigues por menos de 190 o 200. Si me parece una buena opción. Y la PS4 Pro por menos de 220. También no está mal. Y aún así lo pensaría mucho. Tendría que ser una versión que me ofrezca algo diferente. O sea edición especial. Como por ejemplo esta. Que varía el color. Pero más que eso considero que no vale la pena. O al menos a mi parecer. Claro está. Y bueno. Ya aquí entre nos. Si no te importa mucho. Puedes chipearla o hackearla. O como sea que le quieras decir. Para que así le saques el máximo jugo posible. Y poder jugar prácticamente todo el catálogo. Pero ojo. No estoy diciendo que lo hagas. Solo te estoy mencionando que también tienes esa opción. Pero bueno. En resumidas cuentas. ¿Vale la pena una PS4 en la actualidad? Pues sí. Sin duda alguna. Aunque dependiendo del precio al que la consigas. Claro está. Además recuerda que es mi opinión. Mía. No tienes por qué estar de acuerdo. Pero la opinión que sí quiero saber es la tuya. Así que déjamela saber allá abajo en un comentario. ¿Crees que valga la pena una PS4 hoy en día? ¿O consideras que ya no? ¿Piensas comprar esta consola? ¿O vas a por otra? Esto o cualquier cosa déjamela saber allá abajo en los comentarios. Que siempre los leo y respondo. O al menos es su intento y cada vez se me está haciendo más jodido. También dale like a este video para que YouTube me lo recomiende. Y por supuesto suscríbete y activa la campanita. Que es gratis coño. Y así para que estés pendiente de todos los videos que subo en el canal. Sin más quiero agradecer a estos cracks. Quienes son los increíbles miembros del canal. A los cuales les estoy muy pero muy agradecido. Por ayudarme a subir este tipo de contenido al canal. Con su ayuda monetaria. Si tú te quieres unir dale al botón unirse. Que está al lado del botón de suscribirse. O suscrito si eres inteligente. Aunque también tienes un link en la descripción. Que así es mucho más fácil. Si te unes obtendrás beneficios exclusivos. También en la descripción podrás conseguir un link a mi grupo de Discord. Donde podrás conseguir a compas como tú. O los que les gustan mis videos. Pero bueno crack déjame saber tu opinión en los comentarios. Y espero que si tienes una PS4. O piensas adquirir alguna. La disfrutes muchísimo. Nos vemos guapos. Chau. 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 Chau.